Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón, fuera un pan a mí. Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Música Lágrima de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi canto. Música Lágrima de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi corazón. Música 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 Música